Creo que... Nosotros disfrutamos de un buen samaritano que... Quizás luta con... ...sangre... ...el te... No siento ninguna fractura en la mand... ...una pulsión en el labio inferior. Eso quiere decir que... ...creo que para este no es tan grande... ...su recuperación será... Vamos a hacer televisión... ...que tan divertido que olvida... ...con el ritmo cardíaco integrado... ...fuera del camino... ...la caminadora avanzada... ...vinda una esperanza... ...e da muy poca cantidad de agua... ...es de maya... ...la brallada de atención... ...mueños es un... ...especial... ...seguimiento... ...están recibiendo una terapia única... ...súperes presosteniendo... ...es un cambio de... ...es que tiene el sentido de... ...de... ...entiendo... ...probablemente te va a llevar vendajes... ...a sus cosas... ...y podemos... ...con tantos perros como sea posible... ...contra... ...a ilva mamante personalmente de... ...sigue escalando cosas... ...el fue... ...amorizado... ...un refugio... ...como los perros aman la energía... ...sólo... ...de fresno... ...las otras... ...pero tiene una infección... ...ha construido una gran perrera... ...desde cero... ...es muy triste saber que quizá... ...no vaya... ...fame... ...gar... ...si agar... ...no creen... ...sin dudas... ...es que... ...cuarta... ...muchas... ...fame... ...ah... ...ah... ... termina regresando con un... ...ya estarán tanos y salvos... ...y se guardó... ...del embarazo de acuerdo al veterinario... ...ah... ...ah... ...hay refugios buenos y malos... ...pero yo no es... ...tiene... ...seis semanas... ...pira ahí está tu...